Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo muy esperado por todos vosotros y es que cuando yo tenía de fondo donde grababa todos mis zapatos, muchos suscriptores me poníais en los comentarios que se los enseñara, que hablara sobre ellos y bueno hoy os traigo este vídeo, no voy a hablar sobre los zapatos simplemente pone la tienda donde los compré, el precio tampoco os lo puedo decir porque no me acuerdo y muchos están en stock por el mismo precio o más caros, otros son edición limitada así que la verdad no me acuerdo muchos de ellos son regalados porque me saben que me encantan los zapatos, es decir que a una talla 36 por todo aquel que quiera enviarme un zapato a mi casa porque los adoro y bueno sin más espero os dejo con el vídeo no me acuerdo 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 po está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.